You're a fucking monster from this one Y bueno, cosas que pasan Cosas que pasan ¿Estás comiendo mogul con chocolate? Con chocolate Rápido, montalas Veo soldados por todos lados Ah, ahora te dan 4 No sabía Antes te dan... no Si Dame, 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 dame Caramba, está al 100% de esas polvo ya Calma ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira lo bajo el puta! ¡Suscríbete! ¡Mira lo bajo! ¡Suscríbete! ¡Era muy fácil la torreta! ¡Buenos! ¡Escopeta! ¡Ven a mi! No me digas No me digas No, puto, las donos ¿Dónde? ¿Dónde? Anda cagada, es porque me cago el tiro Pero no volvería a dejarte Ah, sí, así me decí Ahora vamos a por Mossman Estoy tomando la chocolata Atención, sistema de vigilancia y detención inactivo Miembros del equipo de estabilización restante Informe sobre protección Oh, sí, dame Dame, papito, dámelo a todos Sí F6, espera, guarda No llego, sí Eh, como por ahí se me bogean Es que anda más Jima ahora la matan tan rápido Ali, boludo, antes no era tan así Esto por lo menos Tardamos un poco para que la maten Bueno, cosas que pasan, boludo Cambian los videojuegos y lo hacen más difícil No, 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 no Bien, mija Vamos, vamos, dale ¿Por qué me empujas? Genial, otra estación de seguridad Muy bien, Mossman A ver por dónde andas No le digas más, Robin Uy, sin querer había golpeado el micrófono Así que van a escuchar Vamos, Gordon Laza ¿Por qué bobo? Vamos a sacarla de aquí ¿Hola? ¿Por fin alguien? ¿Alex? ¿Cordon? ¿Cómo veis? Lo sabemos todo sobre ti y Brin ¿Cómo? Has sido espía de la alianza desde el principio ¿De qué estás hablando? Mierda Apártate, Mossman Entramos Espérame que me muevo Pégalo al chilo, pégalo al chilo Cállate y da gracias porque nos sirves de algo Vamos a reconfigurar el teletransportador y nos vamos También es mi trabajo Tuve que demostrarle al doctor Brin Que tu padre era el miembro más valioso De todas las investigaciones robadas a cabo de mi padre Oh, Dios mío ¿Y has estado trabajando en este trasto? ¿Cuánto tiempo? ¡Vale de chorradas! ¡Pelea en el barro! ¡Pelea en el barro! ¡Pelea en el barro! ¡Pelea en el barro! ¡Ebikini! ¡Introduzo las coordenadas del laboratorio de Kleiner y vámonos! Necesitamos acceder al teletransportador y está bloqueado Yo me encargo de eso ¡No me digas más! ¡Voy solo! ¡Vámonos! ¡Ah, sí! ¡Dámelo todo, chiquito! ¡Dámelo todo! ¡Bien! ¡No puse el coso, boludo! ¡Chiquito, voy a grabar! ¡Pero para emular un repetidor zen! ¡Pero para emular un repetidor zen! ¡Hasta ahora! ¡Era totalmente consciente de lo que podía esperar! ¡Seguro que sí! ¡Parece que no se está esperando! ¡La alianza utiliza una extraña retención! Bueno, vale Voy a lavar las manos Porque la tengo melosa Y voy a tener melosa Cuando estoy grabando Así que voy a corto un ratito Veo el mensaje Y seguimos con esto Y creo que voy a poner el contador Porque no sé cuando iré Bueno, prosigamos Acabo de venir de lavar las manos Así que la has recalentado Bien Y justo a tiempo ¡Papá! ¡Aquí abajo! ¡Papá! ¡Cuánto siento que te hayamos hecho usted! Eh, señor O como se llame No te preocupes por mí, hija mía ¡Judith! ¡Te han soltado! Más o menos ¡Eli! Estaba muy preocupada por ti Las coordenadas, Mossman Así que este es el portal de la alianza ¡Ay, no me digas! ¡Venga, Mossman! ¡Dr. Kleiner! ¡Sí, Alex! ¿Dónde estás? Estamos en Nova Prospect Y es la primera vez que usamos el simulador Zen ¿Preparado? ¡Todo en orden! ¡Y listo! Yo cuando vi la primera vez esto Pensaba que era una máquina Que si vos rompías el vibrio Podías bajar para abajo Te mataba A las trolas te las vamos a poner Aquí, aquí Y aquí Lo siento, Alex Es la única manera ¡No! ¡Sal de aquí! ¿Qué ocurre, Alex? ¡Papá! ¡Judith! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Qué vieja trola! ¿Qué vieja trola? ¿Qué? ¿Pero qué vieja trola, boludo? ¿Qué vieja trola? ¿Qué vieja trola, boludo? Doctor Kleiner Debe detenerlos ¡Dios mío! ¿Qué condenadas son estas? ¡Renirlo, se lo lleva! ¡Cúbreme, Gordon! Tengo que reconfigurar el portal Bueno, pero ¡Dame las torretas! ¡Las torretas! Pensaba que nunca los ibas a decir ¡Para, furro! ¡Para! ¡Ya llegan, Gordon! ¡Vení! ¡Ponete aquí! ¡Un ratito! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Torretas, bien! Me haces mucho Pero no tengo ganas de ganar ¡Cabal! ¡Vení a rechazar la bala! ¡No! ¡Balas! ¡Que tampoco que a balas! ¡Balas! ¡Balas! ¡Parece que ya casi está! ¡No sé! ¿Qué hago? ¿Subir los dos? ¿Depuedo tocar a menos, tío? ¡Ni una menos, por favor! ¡Ni una menos! ¡Me voy a bajar bien! ¡Qué joder! ¡Mierda! ¿Pero que venían más soldados? ¡Mierda! ¡Bolo! ¿Qué está utilizando Wi-Fi? ¡No he cargado más, boludo! Si, boludo, pero se está cargando por wifi, boludo ¿O estás descargando por wifi? Cabo entero, bro No, que si, ahí atrás, o vaya, me apareció Un poco, me parece que se movió la soldada Se había venido a acá ¿En serio? Aunque se buggearon los soldados ¿Se buggearon mal? Pero mal, mal se buggearon los soldados Se deben venir más, me acuerdo Si, yo creo que estés buggeado Bueno, dale, boludo Me asustan estas lecturas Ven, sube chiquita conmigo Encentrado Me escapé, puto Vamos a ver a Alice Cargando Creo que después tenemos que entrar de nuevo Ciudadela Un kilo más o menos Antes de escapar de acá podemos ir al techo de Ciudadela Encima que me acostó, entra a mí sola porque no, Alice no me ayudó nunca Dios mío, lo conseguimos Bien Pero, ¿dónde está el Dr. Kleiner? Dr. Kleiner, déjenos salir ¿Gordo? La mascota La mierda, lo acabamos de hablar hace ratito No ayudaríamos Creo que el teletransportador explotó justo al salir Ese es He-Man El que ven con la X Digo, ahí está Freeman ¿Puedo estar aquí? ¿Qué quiere decir? Gordon y yo salimos hace un momento Lo otro ¡Escionante! Hemos construido un teletransportador muy lento Esto abre toda una nueva línea de investigación ¿Una semana? ¿Y qué nos hemos perdido? Mucho, querida El golpe que diste en Nova Prospect se consideró el inicio del levantamiento Pero, ¿y mi padre? Pues eso es lo peor Según los Vortigans está prisionero en la Ciudadela Tenemos que sacar a mi padre ¿Para? ¿Qué carajo? ¡Ay, Doc! Para, ¿pero no tenía acá el traje? ¡Uy, sí! Sí, Barney Ya no estoy solo Alex y Gordon acaban de llegar Tío, que buenas noticias Hola Barney A Gordo Pensamos crear una zona de ensayo para atacar la Ciudadela Gordon y Doc se unirán a ti Yo llevaré al Dr. Kleiner a un lugar seguro y os sigo Toda ayuda es bienvenida ¡Oh, mierda! ¡Que viene! ¡Venga, adelante! ¡Vale, Gordon! Ya le has oído No, yo siempre ¡Yo siempre! Perdón, un besito ¡Un besito! ¡Oh, no! ¡Se ha metido! ¡Ve, Gordon! ¡Yo me ocupo de esto! ¡Gordon! ¡Ve con cuidado ahí fuera! ¡Sí, mi amor! Después vamos a tener un hijo En la temporada 3, ¿verdad? Un momento Debe de estar ahora Ah, ¿por qué era? ¡No me acordaba! ¡No me acordaba! Bueno, me voy a dejar donde está Barney Porque Creo que ya por más de 25 minutos Y no me quiero pasar Así que Uno contra uno Sin camiseta, ¿no? ¡Ah, ché! Vení, vení ¡Sácame eso! ¡Sácame eso, forro! ¡Dale! ¡Adiós! ¡Pasado la semana, boludo! ¿Veis? ¿Coso rojo? ¡What? ¿Veis? ¡Coso rojo! ¡Wha! ¡Se me buggeó, boludo! Se me buggeo, se me buggeo, soy muy bueno encontrando boots, pero vi algo guapo ahí, pensé lo que era, me dejó con la duda che. Ahí está, vea, hay un coso que lo vi. Vamos a pasar otra parte, yo no sabía que arrancaba eso. Bueno, me hubieras dicho y lo tiraba eso antes, hijo de puta. No quiero hacer enemigo antes. Bueno, que hacemos dos, dale. No quiero irme a la puerta y yo voy a pasar, boludo. No me acordaba. Cuidarte, por acá. Por acá. Me está el pensado. ¿Están tirando puente o soy yo? Bueno. Lo vamos a dejar por acá. Lo dejamos por acá, ¿quieren? Hola. Gordon Freeman. Y en el mejor momento. Bueno, lo vamos a dejar por acá. Muchas gracias por ver a todos. Así que en el próximo video veremos esta parte. Así que bueno. Hasta la próxima. Adiós.